Hola, ¿qué tal amigos de Violeta de Agua? Yo soy Olivia García, bienvenidos a este espacio de intuición floral que realizo cada mes con la intención de brindarles un consejo por parte de los florales de Batch que espero resulten de mucha utilidad para ustedes. Vamos a comenzar como cada mes con el toque de la tinsha, este instrumento budista que sirve para elevar la frecuencia en este caso de su lectura. Así es que vamos a concentrarnos, a cerrar los ojos y a intencionar. Y bueno, vamos a comenzar con aquellas personas que eligieron la tarjetita número 1 de izquierda a derecha, que es la flor de Geder, que en español es la flor de Breso. Y bueno, esta florecita muy muy bonita, de color morado y pequeña. El día de hoy te quiere decir que tal vez ahorita estás atravesando por una situación en la que has tomado mucha fuerza y has tomado también mucha atención hacia ti misma. Esto es algo maravilloso, sobre todo si vienes de un periodo en el que tomaste decisiones, muchas veces basada en la aprobación de otras personas, en que los demás estuvieran de acuerdo con tu decisión o con tu elección, con tu camino. Posiblemente en este pasado reciente no te tomaste tanto en cuenta o preferiste que los demás tuvieran una atención preponderante por encima de tus intereses, de tus necesidades o de lo que tú simplemente deseabas. Así es que esta situación en algún punto puede llegar a invisibilizar a las personas, es decir, a que pasen por alto quiénes son y qué es lo que buscan, qué es lo que desean. Hasta cierto punto, si se lleva a un extremo, pueden llegar a nulificarse. Entonces, si es que tú vienes de una situación parecida en donde te dejaste de lado, te olvidaste un poquito de ti, con la intención de enfocarte más en otras personas o incluso de ponerlas como prioridad, entonces ahora ya te has dado cuenta que es importante que te tomes en cuenta, que te escuches, que también tus emociones son muy válidas, que también es muy importante el propósito que tú quieras lograr alcanzar y sobre todo que has hecho caso más a tu intuición en este tiempo por encima de lo que los demás en algún momento dado quisieron que hicieras o te invitaron a realizar. Así es que este es un cambio drástico que has estado teniendo últimamente porque ya te has puesto el foco encima, de alguna manera estás exigiendo a partir de tu comportamiento, de tu voz, de tu forma de mostrarte al mundo una demanda de atención, una demanda de que te escuchen para que sea apreciado lo que tú estás comentando, lo que tú compartes, las decisiones que tú tomas. Así es que es muy interesante este ejercicio que has venido haciendo de hace poco tiempo a la fecha porque ya te consideras como parte fundamental como alguien a la que es muy válido escuchar y tomar en cuenta. Así es que la invitación es a que continúes por supuesto con este ánimo, con esta intención a que ya no te dejes de lado nunca más a que incluso puedas llegar a un equilibrio a la hora de demandar esta atención que seas escuchado por supuesto y que también puedas abrirte o tengas esta disposición para escuchar a otras personas, para que también tú solita logres el equilibrio que requieres tanto en el dar como en el recibir porque de alguna manera parte de este mensaje tiene que ver con el escucharte primero, el saber cómo te comunicas contigo, el saber qué es lo que te dices, cómo es que te relacionas contigo misma, cómo es que llegas a un entendimiento y también a la hora de expresarte al exterior cómo es que estás comunicando este mensaje, cómo entablas conversaciones con tu entorno en esta plataforma de igualdad o si de repente te has visto en los dos extremos, antes como decíamos, por debajo de las demandas de otros y ahora por encima de ellos. Entonces vamos haciendo este ejercicio de reflexión en este mes para que también lo puedas aplicar en cualquier círculo de amistad o en cualquier círculo social o con cualquier tipo de relación que establezcas con el entorno. Así es que bueno, espero que te sea de mucha utilidad este mensajito y la frase o la afirmación que te recomienda Heather es que pases de el vacío a una sensación de plenitud y que la frase que utilices, que es muy maravillosa, sea, yo pertenezco porque yo soy. Es que bueno, espero que te sea de mucha, mucha utilidad este consejito y bueno, ahora vamos con nuestro segundo mensaje. La segunda tarjetita corresponde al remedio de Shesnut Bot, que en español es el brote de castaña. Y bueno, el mensajito que tiene para ti este remedio es el que ahora te puedas observar desde un punto de vista un poco más objetivo en cuanto a comportamientos, decisiones, incluso formas de reaccionar que son ya muy conocidas por ti, por ser incluso habituales y al ser habituales muchas veces las pasamos por alto porque pensamos que ya son formas establecidas de nuestra personalidad, con resultados establecidos y con pocos cambios. En Shesnut Bot nos damos cuenta cuáles son aquellos patrones de comportamiento que hemos venido una y otra vez repitiendo porque tal vez no hemos logrado absorber el mensaje completo que tiene para darnos esa situación. Generalmente se trata de algo que nosotros ya familiarizamos porque se da de la misma forma, con los mismos resultados. Es decir, es un resultado que ya hemos visto antes, que no nos gusta generalmente, que nos puede ocasionar malestares, nos puede llegar a hacer sentir frustrados, incluso hasta preguntarnos por qué es que se está dando de nuevo esa situación. Es la típica frase que corresponde a tropesté de nuevo con la misma piedra, a veces por decisiones que vienen de nosotros o a veces porque las circunstancias del entorno así nos lo están presentando. ¿Cómo es posible que de nuevo caí con un jefe de este estilo, igual al de mi trabajo anterior? ¿O cómo puede ser que me robaron de nuevo? ¿O cómo puede ser que me equivoqué en esta parte del proceso? ¿O cómo puede ser que de nuevo tuve duda al tomar cierto camino? ¿Sí? Nos vemos en una situación donde ya habíamos estado antes. Es una situación que se repite. Así es que es muy interesante que puedas reflexionar en este mes qué es lo que te está llevando a repetir una y otra vez las condiciones, las situaciones o los resultados, incluso toparte con personas muy similares a las de tu pasado que te están llevando al mismo resultado. Así es que esto en ocasiones se puede deber a que desconfiamos de nuestra intuición, a que preguntamos o le dejamos al destino o le dejamos a algún factor externo a nosotros el resultado de esta situación porque no confiamos suficiente en este latido, en esta voz interna, porque aunque algo nos dice que es por aquí, que tal vez probando de otra manera, utilizando otra herramienta, cambiando un hábito, podremos lograr algo diferente. Al final del día recurrimos mejor a confirmarnos o reafirmar nuestra decisión a partir de lo que los demás comenten, o de lo que la gente cercana diga, y esto también se puede deber a veces a que no molestemos al otro y a que sobre todo nos podamos llegar a sentir tomados en cuenta o como parte fundamental de ese entorno o de esa situación, como si se tratara de una especie de lealtad. Así es que es hasta cierto punto comprensible que a veces se tomen decisiones desde ahí porque somos personas sensibles, somos personas que nos movemos muchas veces por los afectos y con tal de tener estos afectos siempre de nuestro lado, nunca en nuestra contra, con tal de llevar estos afectos con nosotros, no damos a veces pasos diferentes o decisiones distintas. Así es que vamos revisando este mes qué es lo que realmente sucede a la hora de querer nosotros o desear otro tipo de resultados, una vida distinta a la que tenemos y qué tanto a veces estas lealtades inconscientes nos impiden lograrlo. Por un lado, o si no, estar cayendo una y otra vez de forma constante en resultados que ya no nos hacen crecer, que ya no nos aportan transformaciones importantes o que ya no nos permiten seguir evolucionando. ¿Sí? Que esto es lo más importante. Así es que bueno, que es NotBot, el día de hoy te dice que pases del no entendimiento al entendimiento y que también con esta frase estés segura que estás en el camino del crecimiento y el aprendizaje. Puedes continuar hablando con esta frase o pronunciándola antes de dormir, al despertar, que estás en el camino del crecimiento y el aprendizaje. Verás cómo todo va a llegar en su momento, toda respuesta indicada para tu mayor y más alto. Confía en eso. La tercera tarjeta es para aquellas personas que dijeron el mensajito del remedio de Aspen. Aspen en español es álamo temblón y el mensajito de Aspen para ti el día de hoy es que si bien has experimentado una alta sensibilidad en los últimos tiempos y se ha visto reflejada a partir de ciertos trastornos de ansiedad, por ejemplo, o que hayas entrado en alguna especie de miedo irracional, que en ocasiones puede ser que no identifiques la fuente de donde proviene, pero tu cuerpo si lo registre, incluso tus emociones pueden llegar a percibirse como alteradas. Tu sistema nervioso ha estado lanzando a través de ciertas alergias posiblemente o ciertos trastornos del sueño, insomnio o simplemente taquicardias, aceleración del pulso, ha estado de alguna forma indicándote que sí se ha impregnado cierto miedo en tu energía. Y esto se debe, como decíamos, a tu alta sensibilidad, también obviamente a que el entorno de alguna forma participa a través de la gente que nos rodea, a través de la información que llega a nosotros, muchas veces puede llegar a alterarnos o puede llegar a causarnos, de alguna forma este antecedente al miedo que experimentamos y que puede deberse a veces a situaciones muy grises, vemos que el entorno es algo desfavorecedor o incluso también nos ha podido suceder que alguna persona familiar o alguna persona que nos importa ha caído enferma o ha tenido también este tipo de malestares o de síntomas y bueno, todas estas situaciones en conjunto sí llegan a mermar nuestra condición física, nuestra condición alímica. Así es que todo esto mezclado, bueno, sí puede llevarnos a veces a ya tener de forma registrada en nuestro cuerpo este tipo de temores o a que se muestren de esa manera. Así es que es importante que ahora más que nunca puedas integrar toda esta información más como un aprendizaje y como una oportunidad que tu mismo ser te está brindando para que conozcas más sobre tu alta sensibilidad, sobre la capacidad que tienes de conectar con el entorno, de conectar con las otras personas, de amarlas, de saber que puedes sentir y percibir mucho de lo que le sucede, que eres una persona muy empática y todas estas situaciones son importantes de observar desde la parte positiva para que tu mismo cuerpo entienda que ahora ya es tiempo de frenar ese miedo y cambiarlo, transmutarlo por mayor confianza, por una confianza que viene de tu ser interno, que sabe que ya tiene las herramientas, tiene dentro de sí las condiciones para afrontar cualquier situación que se presente, ya sea en el futuro o en estos mismos momentos, siempre cuando nosotros le cedemos la estafeta a nuestro sanador interno que es sabio, él sabe qué condiciones, qué personas o de qué manera ayudarnos a salir con ventajas en estas situaciones. Entonces, este es un momento muy importante para que te abraces, incluso en esta incomprensión que estás sintiendo a través de este miedo o de estas alteraciones nerviosas, que te abraces, que te entiendas, que tu ser vulnerable lo comprendas desde el amor y verás que esta manera de aproximarte a ti mismo será un camino de sanación que vas a empezar a experimentar. Este es el camino de la sanación, este es el camino de la liberación de patrones tóxicos, de comportamientos nocivos, de miedos infundados, para hacer renacer o fortalecer esa esencia que es la que mueve la salud y promueve también el bienestar en todos los niveles. Así es que, bueno, Aspen, el día de hoy te dice que puedes pasar de la ansiedad a la fe y la frase maravillosa que te dice es que nada realmente puede dañarme. Entonces, te lo dejo para que esta afirmación la puedas repetir cada vez que te sientas intranquilo, cada vez que sientas que hay algo ajeno a ti que se está apoderando de tu tranquilidad, cada vez que tus pensamientos y tus emociones sientas que se empiezan a tensar, ¿sí? Así es que repítete esta frase cuando estés tranquilo, con algunas respiraciones también, que te ayuden a integrar lo que estás diciendo en voz alta. Verás que los cambios se harán notar en muy poco tiempo. Así es que, bueno, espero que también este mensajito haya resultado de mucha utilidad y nos vemos próximamente en el mes de septiembre con los mensajes para ustedes. Que tengan un excelente día y mes. Hasta pronto.